Atender de una manera más personalizada los problemas que tiene Buenos Aires de Punta Arenas es el principal objetivo del decreto firmado por el presidente Alvarado semanas atrás. Pero el alcalde de este cantón dejó claro que para que todo tenga éxito, depende mucho de la parte comunal y el trabajo en común que puedan realizar. El impulso que se le pueda dar a cada una de las iniciativas es otro de los elementos que el jerarca municipal ve como fundamental en el deseo de cambiar el rumbo de Buenos Aires en mediano tiempo. Esta comisión de alto nivel tendrá que dar cuentas mes a mes.